Pero luego me dijeron, eso no es todo Mario, yo dije, ¿hay más? Sí, déjame decirte que esa mujer japonesa, la sello japonesa, Masako Nozawa, que le da la voz a Goku, niño y Goku, adulto, también le da la voz a Gohan, el primer hijo de Goku, yo dije, no manchen, toda la familia es ella, sí, ella le da la voz a toda la familia, es que no tienen actrices o actores de doblaje en Japón, no sé, pero ella le da la voz a todos, ok, y cada uno tiene una voz diferente, no. Hablan igual, ok, que familia tan rara, y luego me dijeron, pero es que eso no es todo Mario, y yo dije, ¿hay más? Y me dijeron, sí, no me lo vas a creer, pero esa mujer japonesa, esa sello japonesa, Masako Nozawa, la mujer que le da la voz a Goku, niño, Goku adulto, Gohan y Goten, es también la voz de Bardock, el papá de Goku, toda la familia son, tienen la misma voz, de Masako Nozawa, y yo dije, no manchen, neta, sí.